Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mi nombre es Marcelis Colomoto García Mesías y estoy representando al Estado Tati a Venezuela, los instrumentos que le vengo a recetar son el arca, el cuatro, las maracas y el bajo, gracias. Y no hay en el futuro. Natalia, yo he venido, su salva, monte y sabana, buenas noches, me encantan todos para todos y damas de Colombia y Arroyanera. Banda y Jorambo en Guadana, hoy empecé a ver mi actuación realizando la música, Jorambo con el Jorambo. Estoy llena de alegría y emocionada me siento, ahora voy a directarlos con el toque de instrumentos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.